El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, dice que el sucesor o sucesora se elegirá en un congreso nacional del partido y que será la última semana de septiembre. Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, da un discurso por primera vez como la nueva precandidata demócrata. Dice que el legado de logros del presidente Biden no tiene comparación en la historia moderna. Lebron James será el abanderado masculino de Estados Unidos en París 2024. La leyenda de la NBA es el primer jugador de baloncesto masculino en portar la bandera estadounidense y la tercera persona en este deporte en ser elegida para tal honor. El guitarrista de la banda Guns N' Roses, Slash, está de luto. A través de un comunicado dio a conocer la noticia del fallecimiento de la hija de su pareja. Lucy Blue Knight la describe como una artista talentosa, soñadora, apasionada y un alma encantadora. Descansa en paz.